Un gestor administrativo es un profesional que está especialmente cualificado para realizar gestiones en nombre de los ciudadanos ante las administraciones públicas. Para poder realizar esta función hay que aprobar unos exámenes que convoca el Ministerio de Administraciones Públicas. Sin embargo, cursando este máster, las personas que lo superen tienen derecho a ejercer esta profesión regulada. Los contenidos del temario, por tanto, se corresponden sustancialmente con los del examen que convoca el Ministerio, pero los impartimos en la Universidad con una docencia presencial y especialmente cualificada para preparar a las personas al desempeño de esta función. Aunque existen otros referentes a nivel nacional, la Universidad Pablo de Davide de Sevilla ha tenido el privilegio de ser la primera universidad andaluza en impartir un máster oficial de gestión administrativa. El alumnado hacia el cual se dirige especialmente el título son personas graduadas en la rama de las ciencias sociales y jurídicas, preferentemente derecho, relaciones laborales y recursos humanos, ciencias económicas y empresariales, ciencias políticas y sociología. La apuesta por la enseñanza presencial como garantía de calidad nos ha hecho elegir un horario de lunes a jueves en turno de tarde. Esta enseñanza presencial se va a complementar con la atención al alumnado y el aprendizaje a través del aula virtual, algo que entendemos en los momentos actuales resulta fundamental. Muy importante es subrayar la firma del convenio entre la Universidad Pablo de Davide y el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Sevilla, pues gracias al mismo los alumnos podrán realizar prácticas en gestorías en funcionamiento, de tal forma que puedan familiarizarse con las tareas que llevarán a cabo cuando concluyan sus estudios. Estas prácticas van a ser tuteladas por un tutor interno de la gestoría que corresponda y por un profesor de enlace de la UPO, de tal forma que se procure la máxima calidad en la realización de las mismas.